Sal somes casanareña es un producto formulado para ganadería de carne en la etapa de ceba en pasturas de buena calidad. Diseñado especialmente para el departamento del casanare como una alternativa para ganaderos que suministran sal blanca o que mezclan mejorando el desempeño del animal. Aporta más que cloruro de sodio ya que incluye macro y microminerales de excelente calidad. Somes eficiencia en nutrición.